El Día de la Vida 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 Ya va a comer la vaina, usted me está diciendo que es a trabajar, o como vaya a pescar, usted lo que... Venga, a trabajar y a pescar. El Día de la Vida 14 presuntos guerrilleros colombianos resultaron muertos en un enfrentamiento armado con efectivo del ejército venezolano. Choque registrado... Él no me vino, Curso. Menos mal que vino, oye, porque íbamos a pescar y casi nos dan como un colador. Vamos para la comisaría. Ay, no, pero no le digo que nosotros íbamos a pescar. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tú te querías ver lo que pasó. ¿Dónde está? Que yo hubo un enfrentamiento con un grupo guerrillero que comenzó a disparar. Tal vez ustedes se confundieron. No, lo que está confundido es usted. Porque si usted estuvo allí, entonces usted es un guerrillero y va preso. Calzadilla, lléveselo. Manos, no se hagan chortos. Ya les dije que no. Porque van a salir y aquí son ustedes dos, ¿no? Hasta que les vuele la cabeza como una maldita serpiente. Se me levante esta gorrilla. Pepa, huevón. ¿Usted no me entendió? ¿Usted es guerrillero o qué? Ustedes bien podrían estar coqueteando con la guerrilla y estar mintiéndonos a todos nosotros. Nosotros estamos diciendo la verdad, señor. ¿Va a seguir con la catalética de la mentita verdad? ¿Cuál verdad? La verdad no se sirve en un plan. ¿Y no será mejor que usted diga que sí? Que si son esa gente que andan diciendo. ¿Pero cómo van a hacer ustedes que nosotros firmemos una mentira, señor? ¿Usted vino aquí y fue a escucharnos a nosotros? Es que si no lo van a matar. No. 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 No.